Miles de personas disfrutaron también de nuestra Semana Santa Ferrolana que comenzaba el Domingo de Ramos y finalizaba el Domingo de Resurrección. El tiempo no fue todo lo bueno que hubiéramos deseado, pero la lluvia solamente nos agüó tres procesiones. A pesar del frío que en algunas noches se vivió, ninguno de los devotos quisieron perderse la Semana Santa Ferrolana. Desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección, las calles de Ferrol se llenaron de gente para disfrutar un año más de la Semana Santa, declarada de interés turístico nacional. Desde la Coordinadora de Cofradías hacen un balance positivo y afirman que seguirán trabajando para conseguir que la Semana Santa consiga un reconocimiento más importante, el internacional. Televisión de Ferrol aportó su grano de arena, ya que la procesión del Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Piedad fue retransmitida en directo para varias televisiones de España y de Hispanoamérica. La lluvia solo impidió la salida de tres procesiones del viernes por la tarde, la del Crucificado, la del Santo Entierro, en este caso el recorrido se hizo en el interior de la Concatedral de San Julián y la de la Soledad. La amenaza de lluvia obligó a la procesión de los caladiños a realizar solo un acto en la Plaza de Amboaje, ante la Iglesia de los Dolores, donde actuó la formación Proyecto Vocal con Certo Tempo. La procesión del Santo Encuentro de Viernes por la Mañana. Y la de la Resurrección del Domingo. Fueron dos de las más seguidas. Los cofrades y la coordinadora descansarán ahora unos meses para ponerse en breve a trabajar para la siguiente edición de la Semana Santa Ferrolana. El Consejo de Acapela espera en estos momentos un informe sobre el incendio que tendrá que realizar ese informe la Consellería de Medio Rural y del Mar al frente de la que se encuentra la popular Rosa Quintana. Un informe que revele dónde se inició ese fuego y cuál fue la actuación de las distintas brigadas implicadas para sofocar este incendio que llegó no solamente a afectar al municipio de Acapela, sino también al de Monfero y a Aspontes. El alcalde, el socialista Manuel Meizoso, afirma que ahora esperan también un plan de reforestación para evitar que esta situación vuelva a producirse en las fragas de Leume. El alcalde de Acapela, Manuel Meizoso, ha calificado de normalizada la situación en la que se encuentran ahora mismo las fragas de Leume, que a finales del mes de marzo eran objeto de un incendio cuyas causas todavía se están investigando en estos momentos. Un poquito más normalizada, pero con ese tremendo incendio que tenemos a cuestas, ahora en estos días, ya la semana pasada llovió un poquitín, ha fijado un poco lo que es la ceniza, hoy volvió a llover y bueno, consideremos que vaya a seguir lloviendo despacín para que el daño no vaya a mayores. El pasado lunes, representantes del gobierno local mantenían una reunión con la Consejería de Medio Rural, que está elaborando un informe sobre lo sucedido y un plan basado en la reforestación del parque. Acerca de la posible intencionalidad del incendio, el Consejo no ha recibido de momento ninguna comunicación oficial, aunque Meizoso opina que hubo intención. Porque es una zona muy poco accesible, salvo a pie o en bici, que pasan muchas rutas de bicicletas por allí. Y también mucha gente que sube a pasear por la zona donde se produce, pero yo creo que tiene que ser intencionado porque me parece a mí que el monte donde se produce no tiene ni como se suele decir cristales de botellas, es un monte muy limpio. Las consecuencias que ha tenido este incendio han sido menos graves de lo esperado en el sector ganadero, resultando quemado algún pasto. Y el regidor asegura que el turismo se verá afectado a largo plazo, aunque esta Semana Santa la afluencia de visitantes a la zona fue muy alta. Lo decía el alcalde de Acapela, Manuel Meizoso, la lluvia era fundamental para apagar el incendio, fundamental para que comience el proceso de reforestación, pero también hay que tener cuidado con las lluvias intensas porque provocarán que todo ese sedimento, las cenizas, vayan al río Eume. Los análisis realizados por la Consellería del Mar afirman que en estos momentos el río todavía no se ha visto afectado y trabajan ya también en un programa para ayudar a esta zona. La consellera de Medio Rural y del Mar, Rosa Quintana, intervinó hoy en el Parlamento para informar de las consecuencias y de la actuación para sofocar el incendio que el pasado 31 de marzo arrasaba una parte de las fragas de Eume y que se extendía a los consellos de Monfero y Aspontes. Rosa Quintana afirmó que la respuesta a este fuego fue inmediata, ya que pasaron solo 19 minutos entre la alarma y la llegada de medios y que su incorporación fue rápida y progresiva. Aclaró además Quintana que la fuerza del viento en la zona hizo que no se pudiera tajar el fuego en su cabecera. Que o lume acaecido nos términos municipales de Acapela, Aspontes e Monfero fue convenientemente atendido por un operativo eficaz que aprobó con notable alto e que tivo una afectación menor na que en un principio parecía. Que temos de arriba da mesa medidas a curto, medio e longo prazo e que contamos coa pollo de outras administracións para leválas a cabo. La Consellería de Medio Rural cifró en 750 hectáreas las afectadas por este incendio de las que unas 370 corresponden a las áreas de mayor interés de conservación. Quintana advirtió de la elevada actividad incendiaria registrada en las últimas semanas y afirmó que este tipo de incidentes es un problema de todos. Que se está a dar unha actividad incendiaria alta, incluso hasta 70 lumes ao día. Que conta co favor das condiciós climáticas, estándose en condiciós de responder por parte dun operativo semellante o de anos anteriores e incluso apagando todos os lumes no día. Hoy hemos sabido que las analíticas realizadas en el río Eume por Aguas de Galicia revelan que no hay presencia de escorrentías ni filtraciones desde las zonas quemadas del Monte de las Fragas al río. Tras el incendio, la Junta puso en marcha un programa especial de vigilancia de la calidad del agua y en breve se desarrollará un operativo de medidas para estabilizar el suelo en las áreas afectadas e impedir la llegada de sedimentos al río. Y los que continúan con su encierro son los mariscadores y las mariscadoras de Barallobre, a los que la Junta de Galicia todavía les adeuda el salario del mes de octubre y noviembre, partidas relacionadas con los trabajos de regeneración de la ría de Ferrol. Afirman que no descartan emprender acciones más drásticas para que sus peticiones sean correspondidas por parte de la Junta de Galicia. El Consello de Fene se solidariza con la situación de los mariscadores de la cofradía de Barallobre que reclaman desde hace más de diez días a la Junta de Galicia el pago de varias mensualidades atrasadas. Por esa razón el Gobierno local ha cedido el salón de plenos del consistorio a este colectivo para permitir su encierro y ha realizado gestiones tanto con la delegada territorial del Gobierno gallego, Belén do Campo, como con la propia consellera del Mar, Rosa Quintana. Nos vino a confirmar lo que ya les confirmó a ellos, que en el plazo de tres semanas se abonarían todos los atrasos. La situación permanece estable porque, lógicamente, por parte de la cofradía, se pide que ese compromiso se efectúe por escrito y así se lo trasladamos también a la Consellería. Por su parte, muchos de los mariscadores afectados se encuentran en peligro de desahucio de sus viviendas ya que no pueden hacer frente a las hipotecas de las mismas, puesto que la deuda se remonta al mes de octubre. Es que nos deben, desde octubre nos quieren pagar tres días, pero te deben días de noviembre, diciembre, todo el mes de enero y todo el mes de febrero. Oye, y una persona que no cobra, no puede pagar las hipotecas. Por lo que se ve, va a haber que tomar medidas fuertes porque esto no da solución ninguna. Y entonces parece que si estamos pacíficamente, no nos hacen caso. Aunque la intención de los mariscadores no es molestar a los vecinos, entre las posibles medidas que podrían tomar si la situación continúa paralizada, se encuentra una movilización en las calles de Fene. Y no son buenas noticias las que vamos a hablarles a continuación, sobre todo para los mariscadores, porque la Consellería de Medio Rural y del Mar ha paralizado la venta de almeja de las bateas tras detectarse toxina amnésica en un lote salido de la zona de reinstalación. En la jornada de mañana, Intecmar volverá a realizar análisis para ver si ese molusco todavía está afectado. Nuevo golpe para los mariscadores de nuestra ría. La Consellería de Medio Rural y Mar paraliza de momento la salida de todo el marisco que está en las bateas ubicadas en la ría, para garantizar al máximo la seguridad alimentaria y como medida preventiva, después de detectar toxina amnésica en un lote de almeja procedente de la zona de reinstalación. Mañana se realizarán a todas las unidades de depuración introducidas en la zona de reinstalación la semana pasada un nuevo análisis para comprobar la presencia de biotoxinas al tiempo que se conocerán los resultados de la unidad de microbiología que determinan si el molusco se encuentra ya depurado. Tras los análisis, el Intecmar decidirá si el producto es apto definitivamente. La presencia de diferentes tipos de toxina es habitual en las aguas gallegas. De hecho, en este momento, la toxina amnésica afecta a los polígonos de bateas de Sada A y Sada B en la ría de Ares Betanzos. Cambiamos de asunto y también de municipio. Nos vamos hasta Narón porque en este municipio se sigue manteniendo su compromiso de firmar convenios con las entidades sociales porque a pesar de la crisis es necesario mantener este tipo de servicios como, por ejemplo, el que realiza Aspanés. El alcalde de Narón, José Manuel Blanco, y la presidenta de la Asociación de Niños con Problemas Psicosociales, Paula Martínez, firmaron hoy un convenio de colaboración para desarrollar un programa de intervención social dirigido a los más jóvenes en esa situación. En la actualidad, esta entidad atienda a 30 familias del municipio. Y para nos hay una satisfacción que, dentro de ese orzamento y después de hacer moito esforzo por parte das otras consellerías, na Consellería de Acción Social, poidamos manter o orzamento intacto, incluso reforzalo, como ven poderá decir o alcalde, y apostar de en de Narón por las políticas sociais que en estes momentos pensamos que son as que se deben de manter y as que non se deben de tocar. La principal novedad del acuerdo es que el Consello recupera la aportación económica realizada en 2010, que asciende a 15.000 euros, y que tuvo que ser recortada en el pasado ejercicio debido a la crisis económica. O ano pasado que sí, bueno, pues tivemos que recortar en todos os aspectos, ainda que por ser unha asociación sin ánimo de lucro, sempre andamos pues muy, muy asustados en todo, en o touxe, en o touxe bastante. Con lo cual ahora estamos muy agradecidos que por lo menos se veña recuperando a misma cantidad de que tiñamos. Finalmente, el regidor Naronés destacó la colaboración entre administraciones y asociaciones para llegar al conjunto de la sociedad, y señaló que a pesar de los difíciles momentos que se viven, el Consello sigue realizando esfuerzos económicos.